Bueno, vamos a analizar esta oración, Cristina parece que tiene un resfriado, parece. Tengo que repetir, aquí hay una oración, una oración y dentro tiene otra, Cristina parece, eso. ¿Cómo se puede sustituir por eso? Lleva el nexo que, proposición subordinada sustantiva y hace función de, ¿de qué? Cristina parece eso, ¿qué función tiene eso? Te vuelvo a repetir, busca las funciones, sintagma nominal, sujeto no es, atributo, sí, porque lleva el verbo parece. Ahora, yo analizo la principal. Tiene un sintagma nominal, sujeto, hay que decir lo que es y la función que hace. Y luego esto es un sintagma verbal, predicado nominal. Cuando lleva los verbos ser, estar o parecer, es predicado nominal. ¿Y la referente era? Sintagma verbal. No, ya está, esto no, esto te lo he puesto para que veas que es una oración completa, ya está, y dentro tiene otra. Parece el verbo, parece el verbo, y que tiene un resfriado, que sería el nexo, sí, tiene un resfriado, sería sintagma verbal, predicado verbal, y ella, sería el subatumitido, tiene un verbo, y un resfriado sería un sintagma nominal que tiene función de, ¿de qué? Que lo tiene. Ya está, fácil. Pero... ¿A mí me llega el sintagma verbal, predicado verbal, en tiene un resfriado? ¿Cómo? Tiene un resfriado. Si el verbo no es ser, estar o parecer, es predicado verbal. Ya está. Y si lleva el verbo ser, estar o parecer, es predicado nominal. Los dos sintagmas verbales, que es lo que es, porque tiene un verbo que es lo principal. Pero la función es distinta. Pero, no siempre te va a aparecer la sustantiva con el que, te puede aparecer con otro nexo. Mi pregunta, es, si, vas a venir mañana. La segunda, si vas a venir mañana, ¿tiene sentido si la primera, no? No. Bueno, no, porque son... No, tú, yo le entrego. Si vas a venir mañana, tú me decís, ¿qué? Bueno, tú entiendes que yo quiero decir más cosas. Entonces, una oración principal, que es toda, y dentro tiene una subordinada. Mi pregunta. Sintagma nominal sujeto. Es, si vas a venir mañana. Todo esto es un sintagma verbal, predicado nominal, porque tiene el verbo es. Ser. Si vas a venir mañana, el si aquí sería el nexo. Y vas a venir mañana, tendría un sujeto omitido, que es tú. Y vas a venir mañana. Si es el sintagma verbal, predicado verbal. Vas a venir entero. Es un verbo, es una perífrasis verbal. Y mañana, es un sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. ¿Vale? ¡No, no, no, no! ¡No, no!